La profesora Roma Ditoro de Boñez ha interpretado para ustedes el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2 de Federico Chopin. Muchas gracias. ¿Tú pensaste en dedicarte en serio? ¿Ser concertista? Eso es amor de hijo. Yo conozco mis limitaciones. Es una gran virtud que espero que la hayas heredado. Te vas a dar cuenta cuando te decidas hacer algo. Por ahora no lo sabés. Ya empezamos. Hoy. Hoy nunca más. ¿Seguís con ganas de viajar? Si pudieras elegir a dónde te irías. No lo sé. Europa. España, por ejemplo. Tienes el idioma. Te podés ganar el pan haciendo traducciones como acá. Podés buscar un trabajo de intérprete. De portero de hotel. Lo que sea para no morirte de hambre. Mientras pensás qué querés hacer en la vida. Sí, España puede ser. Igual está todo cerca. Quiero que sepas que yo nunca perdí la confianza en vos. No porque sea tu madre. Porque te conozco muy bien. Porque sé que sos muy capaz y que vas a salir adelante. Te equivocaste mucho como todo el mundo, nada más. Tenés que perderle miedo al fracaso. Y empezar a vivir. No hagas las cosas por mí. Ni te sientas mal porque no haces lo que se supone que espero de vos. Dios, yo espero que seas feliz. Que hagas lo que te guste. Que te sepas defender en la vida. Que el mundo no te destruya. Yo soy tu madre, Joaco. A mí no me debés nada. Todo lo que hice por vos lo hice por mí porque sos una parte mía. Ni siquiera me debés la vida. Yo te debo mi vida, Joaco. Porque vivo por vos. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué me decís todo esto? El tío ateo me prestó algo de dinero que tenía ahorrado. Otro poco tenía yo. En un sobre... tenés plata para aguantar más o menos dos meses si la cuidás. El otro es un pasaje para España. El barco sale este jueves. Y no me digas nada ahora. Pensalo tranquilo. Se puede devolver. No. 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 No.